¡Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto! Existían, existen los secuestros. Es desafortunadamente una fórmula aterradora que ha adoptado el crimen organizado y que la ha ido practicando por todo el país. En esta ocasión vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de qué hacer en un momento dado que usted se vea en una situación de este tipo. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a la licenciada Adriana Pineda. Ella es la Fiscal Especial Antisecuestros aquí en el Estado de Morelos. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Gina. Me da muchísimo gusto también presentarles a la licenciada Abigail Rodríguez Nava. Ella es la Coordinadora de Control de Procesos de la misma Fiscalía. Muchas gracias. Bienvenidas ambas. A ver, la primera pregunta que yo les tengo. En este panorama tenemos una radiografía de lo que es el secuestro en México y de lo que es el secuestro aquí en el Estado de Morelos. Sí, desde el año 2014. Bueno, se han hecho esfuerzos desde hace muchos años, pero en particular en el 2014 se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro que permite ahora bajo esa directriz unificar todos los esfuerzos nacionales por cada entidad federativa para reunir la información de los delitos de secuestro, cuántos se cometen, cuántas víctimas, cuántas personas se detienen y generar una evaluación que permite día a día conocer cuántos secuestros se cometen en el país, cuántos secuestros se cometen en cada entidad federativa y por supuesto que nosotros formamos parte de toda esta cadena de información que permite puntualmente saber qué está sucediendo, dónde está sucediendo y cuál es también la capacidad del Estado para reaccionar frente a cada uno de estos eventos. ¿Podemos decir que es un negocio que ha aumentado? Hemos tenido cierto incremento, se ha registrado desde el 2013 y en adelante fue una crisis que se empezó a gestar no solamente en Morelos, sino en diferentes entidades del país con mayor ímpetu. Esto prácticamente fue en la región centro y también en la parte de Tamaulipas, en la otra parte de Michoacán, el Estado de México, la misma Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y vino un incremento considerable. A partir de que se crea en el 2014, justamente por esta inercia del 2013 con altos índices de secuestro, se crea esta coordinación nacional, entonces todos los estados se vieron obligados a tener sus propias unidades especializadas. Sus propias fiscalías. Sus propias fiscalías, en el caso de Morelos y en otros casos como la unidad, unidades especializadas en combate al secuestro, conocidas como WEX. Cada estado ahora tiene una unidad y esto permite que todos tengamos o estemos en proceso de desarrollar todas las capacidades que se requieren para poder atender el tema de secuestro. Entonces, tenemos permanentemente capacitación conjunta, equipamiento, intercambio de información, gestión de bases de datos. Justamente desde mayo del año pasado, estamos cumpliendo ya un año, yo soy coordinadora, además de la región centro del estado, que incluye a los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, por supuesto, y juntos estamos haciendo esfuerzos para poder generar un intercambio de información en tiempo real. ¿Esto qué significa? Compartir nuestros bancos de voces de secuestro, nuestras órdenes de aprehensión, los detenidos que tenemos, los modos operandi, fotografías, todo lo que implica esta actividad de secuestro. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos donde la persona la secuestran en Morelos y el cautiverio lo llevan hasta el estado de Tlaxcala, por ejemplo. Y en eso hicimos un operativo y hubo personas detenidas y recuperado el monto de lo que se había pagado como rescate. Otros asuntos donde nosotros estamos investigando aquí, resulta que Querétaro detiene una parte de la banda y después nosotros detenemos otra en Morelos, pero tenían un antecedente de secuestro en Oaxaca. Y aparte, todavía tenían operaciones en el estado de México. Entonces, este efecto de compartir ya la información nos permite detectar bandas que son como itinerantes. Entonces, un tiempo va a estar en Guerrero, otro día se vienen a Morelos, y van migrando de acuerdo a donde les convenga. Se van a la zona de Coahuila, porque inclusive hemos trabajado información donde hemos detenido un secuestrador, por ejemplo, en Baja California, otro secuestrador en Puerto Vallarta. Investigaciones nuestras que nos llevan, por ejemplo, a Nuevo León, a Tamaulipas, al Estado de México. Entonces, realmente, es un delito donde hay movilidad delictiva. Por eso, también fue creada la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. ¿Qué significa esto? Que todas las unidades antisecuestro del país operamos con una misma ley, con los tipos de delito específicos, para que podamos entender qué es lo que está sucediendo, cómo operar y cómo atacar este delito. Lo cual es excelente porque todos están en un mismo canal, en una misma sintonía, me imagino. Ahora, ¿cuántos tipos de secuestro hay actualmente? ¿Cuál es el más común? Y perdón que lo pregunte así, pero ¿cuál es la versión más reciente? Bueno, como la titular de la Fiscalía nos ha comentado, pues nos regimos bajo la ley general en delitos en materia de secuestro, lo cual, de acuerdo al artículo 9, nos establece cuatro tipos. El cual uno, más que nada, del secuestro es la privación de la libertad de la persona, ya sea con el propósito de obtener un rescate. ¿Por unas horas también se vale decir que es un secuestro? Así es, podría ser también como el secuestro exprés, cuando lo retienen a una persona o bueno, la privan de su libertad y lleva una tarjeta bancaria de la cual, durante ese inter o ese tiempo que está privado de su libertad, sacan dinero, vamos, de la tarjeta bancaria, ¿no? Se cataloga como secuestro exprés. ¿Se habla también del secuestro virtual, ¿correcto? No está como tal tipificado en nuestra ley, pero va más encaminado, son estos de las llamadas que se suscitan o salen de los centros penitenciarios, como son de Santa Marta, Catitla, son de Puente Grande, entonces, se puede dar a veces un secuestro, bueno, coloquialmente, secuestro virtual, ¿sí? pero lo cual nada más realizan llamadas a la familia en donde el propósito del delincuente, o vamos, es atemorizar a la gente, decirles o engancharlos de que tienen retenido a su familiar, a manera de que, pues, entren en pánico y lo que hacen es, dicen, ir a depositar una cantidad de dinero a un... Ahorita lo puntualizamos, a ver, llevamos tres tipos de secuestros, entonces, si ponemos este virtual, ¿no? Si se le puede llamar así. Hay un cuarto, decía. Sí, hay otro en el cual se retiene, vamos, en calidad de rehén a la persona, pero este con el propósito de privarla o bajo amenaza privarla de la vida, ¿sí? O con vamos a atentar con la vida de algún familiar, es con ese propósito. O sea, estos cuatro tipos de secuestros, le digo, se contemplan en el artículo 9 de nuestra ley. Se contemplan, también se penalizan, me imagino. Así es. De hecho, de estos cuatro, uno al que no tendríamos que incluir como un tipo de secuestro es el virtual. En realidad, es el secuestro que tiene como propósito cobrar un rescate, el que tiene como propósito imponerle una condición a otro para que haga o deje de hacer algo, el que tiene como propósito causarle un daño a la víctima, que puede ser la pérdida de la vida, por supuesto, o este y este otro que es el secuestro exprés. El tema del secuestro virtual, conocido como secuestro virtual públicamente, es realmente, es una extorsión. Entonces, tenemos cuatro tipos penales de secuestro. jurídicamente está catalogado, perdón, el secuestro virtual como extorsión. Así es. Permítanme, vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos precisamente con este tema porque me imagino que las penas son otras. Claro. Volvemos. Volvemos a este punto en particular el secuestro virtual o extorsión telefónica, era lo que jurídicamente me decías que se clasifica así. Así es. De hecho, para hacerlo incluso mucho más accesible en lenguaje a la ciudadanía, es conocido como un engaño telefónico. Es decir, me están engañando para que yo crea... Me han tocado dos y es terrible. Sí, que crean que de verdad tienen un familiar secuestrado o bien incluso que tienen un familiar que está detenido en el cruce fronterizo porque traía mercancía además. Son uno de los tantos temas o tenemos a su hija o tenemos a su hijo. Así es. A mí me atacaron dos veces y la verdad sí es escalofriante la habilidad que tienen para manejar. Incluso te ponen a un joven o una jovencita gritando, ¿no? Diciéndote, mamá, me acaban de levantar unos señores, ¿no? Sí, es justamente el manejo que ellos hacen de las emociones. Justamente por eso les ponen a una mujer o a un hombre en llanto para decirles y me acaban de levantar en una camioneta negra dos hombres encapuchados y me están golpeando y me tienen amarrada de las manos y tengo una capucha en la cabeza. ¿Por qué construyen esta historia? Porque saben que la mayoría de las personas habla de que si es una delincuencia organizada opera en una camioneta negra, o sea, como aspectos muy comunes. Si recibimos esa llamada, ¿qué hay que hacer? Porque yo sé que mucha gente la ha recibido es un delito muy, muy común. Sí, lo que nosotros recomendamos inicialmente es colgar la llamada y cerciorarse de inmediato que su familiar esté disponible. Pero colgar en ese momento, no quedarse en el teléfono. Así es. Finalmente, si es un tema desde una circunstancia real, supongamos, entonces van a insistir y se va a establecer la comunicación, pero hay que cerciorarnos de que nuestro familiar esté bien. Ahora, también es importante que si ya estás en la llamada y estás sosteniendo, escucha con atención lo que te están diciendo. Si uno escucha, entonces uno puede darse cuenta de las mentiras que le están a uno diciendo, por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo a tu hija y resulta que yo tengo un hijo, entonces es mentira lo que me están diciendo. O, te tengo vigilado y uno le puede preguntar, dime de cómo vengo vestido. Es decir, nosotros también de dar una respuesta que ponga al extorsionador contra la pared y tenga que contestarnos algo diferente. es decir, lo que comentaba ahorita. Te estoy vigilando, ¿dónde me encuentro? Y eso nos lo sorprende. Oiga, soy tu sobrino el favorito, ¿de dónde me estás llamando? Supongamos que coincidentemente le dice, de Los Ángeles y tengo un sobrino en Los Ángeles. A ver, ¿con quién estoy yo casada? ¿Quién es tu tío? ¿La persona con la que tú quieres hablar? ¿De dónde? ¿De quién es pariente? ¿Quién es su hijo? ¿Quién es el hijo más chiquito de él o el hijo más grande? Es decir, tener como respuestas preelaboradas. No asustarse, no dejarse sorprender y repreguntar. Exactamente. Lo que nosotros tenemos... es que no colgamos, ¿verdad? Así es, catálogo sobre, quedamos en nuestras talleres de capacitación sobre respuestas que se pueden emitir a ese tipo de preguntas. Alguien le pregunta, ¿a dónde llamo? ¿A dónde quieres llamar? ¿Está la señora de la casa? ¿Cuál señora? Entonces, nosotros tenemos que ir contestando con una repregunta justamente a nuestro interlocutor para que sea él el que nos dé la información y no nosotros a ellos. Tenemos también muchas llamadas que hacen aparentemente de instituciones bancarias y no lo son, son llamadas falsas donde están pretendiendo extraer información de la persona. Nosotros contestar, no contraté ese servicio, yo no tengo esa tarjeta, no puedo dar información. No quiero ser seguro, no me interesa. Deme un número de teléfono, yo me voy a comunicar al banco para dar mi información y verificar si me interesa el servicio que ofrece. O sea, de alguna manera, acotar que nosotros mismos aportemos información. Eso es lo que más nos vulnera y no solamente para el tema de un engaño telefónico o secuestro virtual, sino también en general para nuestra autoprotección. Bien, este tipo de cuotas, si le puedo llamar así, que se piden a través de un engaño telefónico o una extorsión o un secuestro virtual, ¿hay mínimos máximos? Más o menos, ¿cuánto piden normalmente? Pues, bueno, vienen variando. En un principio, bueno, pueden ser dos mil, cinco mil, hasta veinte mil, treinta mil. Y la gente cae. Que sí los llegan a depositar. Es por eso diferenciar, porque cuando dicen tengo a tu familiar, ¿y cuánto tienes ahorita para que yo lo suelte? Y ahí es cuando la sociedad cae. Cinco mil tengo la mano, pues vas a un oxo. Y me los depositas. Ese no es un secuestro, porque un verdadero secuestro, o sea, el delincuente va a estar llamando. Si nosotros le colgamos, él va a insistir posterior y a la persona la va a tener privada de su libertad, no nada más unas horas. Puede ser hasta un día en adelante. Claro. Y no le van a pedir que lo depositen en un oxo, en un copel muy famoso, que vayan a Electra. Ahora, eso es lo que le podemos llamar a una extorsión telefónica. Y si estamos hablando de secuestros ya físicos, ¿de cuánto estamos hablando? Porque tengo entendido que es una industria que deja dinerales. Bueno, regularmente nosotros también como una política de criminal, no revelamos los montos de los que se están haciendo exigencias. No tenemos como mínimo, máximo, lo que sí cabe decir es que cualquier persona puede ser víctima de un secuestro, no importa regularmente el estatus económico. Por comentar, en algún momento llegamos a tener un asunto donde por tres mil pesos secuestraron a una persona. Eso también es posible, pero lo importante es nosotros tomar medidas de autoprotección y segundo, acudir a las autoridades de manera inmediata. Nadie está preparado para atender o enfrentar un tema de secuestro. Tenemos que ir... Yo les equiparo mucho a las personas el hecho de que si a usted le duele el estómago, del lado derecho, todo el mundo dice, es la apéndice, o sea, vete rápido al médico, como que se asusta a las personas. Tienen que pensar así, que ellos no pueden incluso autodiagnosticarse y decir, tengo esto. Hay que ir al especialista. Tienen que acudir con nosotros, por supuesto, tenemos números de teléfono disponibles también para que ellos... de las oficinas de la Wexec de Morelos es el 777-453-8343. ¿En qué casos? ¿Cómo saber realmente que estamos frente a un secuestro? ¿Cómo identificarlo y qué hacer? Cuando se recibe una llamada y efectivamente nosotros no estamos localizando a nuestro familiar, lo importante no es ponerse a buscar o a salir a la calle, estar haciendo la búsqueda, contactarnos de manera directa para que dándonos la información nosotros podamos evaluarla. Nadie en su casa está preparado como para... Voy a tener como este manual donde me dice que estas características y estas no. Tienen que acercarse con nosotros, comunicarse y solicitar esa asesoría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decirle qué vamos a hacer y cómo de inmediato hacer contacto para que podamos iniciar nosotros la investigación. No es... En casos que nosotros recibimos algunas llamadas donde tenemos eventos de tipo real, lo que hacemos incluso a veces es contactar, ni siquiera tienen que ir a la oficina, nosotros hacemos contacto con ellos, nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a hacer y le damos los primeros auxilios de lo que tiene que hacer en el inter, en entre que ellos y nosotros podamos... Así es. Entonces, esa información se la proporcionamos nosotros y entonces ya podemos tener un lapso en el que nos vamos a reunir para ya empezar con toda la explicación del protocolo para la atención del caso en lo particular. Cada caso tiene un seguimiento de una manera igual, o sea, todos se siguen igual, pero la investigación es distinta o toma rumbos distintos dependiendo de la información que nos provee la familia. Nosotros tenemos algunas recomendaciones que parten... Si me permites, vamos a hacer una pausa y por supuesto yo creo que vamos a tomar nota incluso de estas recomendaciones esperando que nunca le suceda, pero en caso de que se necesite o sepa usted de alguien que lo necesite, pues hay que tenerlas y hay que tomarlas en cuenta. Regresamos en unos minutitos más. Volvemos. Bueno, ¿qué hacer en caso de secuestro? Hay siete puntos básicos, Adriana Pineda. Sí. Bueno, son siete recomendaciones para cuando uno es víctima de un secuestro. Lo primero que se recomienda es mantener la calma y si se identifica a uno de los secuestradores no hacerle de su conocimiento que ya lo identificó, es decir, evitar que se le... hablarle por su nombre o que él se percate de que ya fue identificado. Si requiere algún medicamento o tratamiento especial... ¿Por qué eso? Porque la persona que lo está secuestrando pudiera tener la expectativa de que si lo dejo en libertad, aunque paguen el rescate, lo me va a denunciar. Entonces, puede poner en riesgo su vida. Si él le hace saber al secuestrador que ya lo identificó, porque probablemente decida tomar otra decisión que no sea liberarlo. Otra de las recomendaciones es si requieres un medicamento o tienes un tratamiento especial, hay que informarlo al secuestrador. ¿Por qué? Porque puede uno tener mujeres que están embarazadas, personas que tienen alguna enfermedad crónica, una diabetes, una enfermedad desde el corazón, etcétera, que comprometen momento a momento su integridad física. Entonces, de inmediato se debe de comunicar. Yo tomo tales medicamentos. Inclusive, hay momentos en los que cuando están haciendo la privación de la libertad, en el vehículo trae el medicamento. En el auto traigo mi medicamento y entonces se lo llevan. Y eso permite que la víctima esté con bien. La otra parte es escuchar, analizar antes de responder porque le van a empezar a preguntar ¿a quién le digo de tu familia? ¿A quién hacemos el contacto? O dar toda la lista de familiares. Entonces, lo que se pide es que escuche la información y vea, a ver, ¿para qué doy 10 y mejor sé que a lo mejor mi hermano, mi hermana tiene un poco más de carácter y con él pudiéramos entablar ese diálogo de negociación? Si le va a dar a su mamá y su mamá tiene un padecimiento del corazón, cuando le llame también le podemos causar una afectación de salud. La otra parte, no comentar las posibilidades económicas que se tienen. Espera a que ellos nos den información porque ellos generalmente ya sé que tienes tal o tal bien. No, eso está hipotecado, eso tiene uno que generar cierta argumentación que permita no generarles una expectativa de que realmente podemos cumplir con sus exigencias, aunque realmente la mayoría de las veces no es posible cumplir con lo que estas personas pretenden. Cumplir las instrucciones que le están dando los secuestradores, es decir, mantener la calma, tratar de, porque hay personas que se alteran demasiado y ellos quieren que estén calmadas y no lo hacen, o le dicen no te vayas a quitar la venda y las personas están constantemente tratando de quitar la venda. Entonces, tratar de seguir las indicaciones para no ser agredido porque eso es también algo importante. La otra es evitar tener el contacto visual porque hay personas que les están tratando de buscar, ya que están en cautiverio, les están tratando de buscar el rostro y para ellos indica que quiere obtener información de ellos para que cuando salga los pueda denunciar. La otra, en caso de que les pregunte la situación económica, siempre hay que minimizarla porque además, realmente, aun cuando uno tuviera un bien, es muy complicado que en un plazo de unos días pueda uno incluso vender esos bienes. y además, a veces, muchos de ellos están en circunstancias no regulares, es decir, que no cuentan con una escritura y es terriblemente difícil que la familia pueda siquiera hacer una venta tan inmediata como para poder hacer un pago de esta naturaleza. Entonces, esas son las recomendaciones para una víctima de secuestro en el momento en que está ya en cautiverio en poder de los secuestradores. Ahora, tengo entendido que hay ciertas penalidades para los distintos delitos. La diferencia entre un secuestro y una extorsión es que en el secuestro virtual es vamos a través de una llamada telefónica. De hecho, y es manejado como la extorsión, lo cual, bueno, si ellos obtienen el propósito, se podría agravar, vamos, como mínima de 15 años hasta 22 años, seis meses. Pero un secuestro regulado en la ley general en materia de secuestro, pues, estamos hablando ya materialmente de la privación personal de una víctima, de lo cual viene de un secuestro con uno de los propósitos del artículo 9 de pedir un rescate, es como mínima 40 años. Pero si hay una calificativa, como lo hemos comentado, en la cual, si la mujer, bueno, secuestran a una persona de sexo femenino en estado de gravidez o camino público o allanan un inmueble o que es con la intervención de dos o más personas o con violencia, se agrava. Como mínima son 50 años, como máxima 90. Y si resulta ser el secuestrador un familiar, tener una relación de amistad sentimental o ser servidor público también, se agrava la penalidad. Pero todavía hay una penalidad mucho mayor cuando privan de la vida a la víctima, incluso cuando se logra la libertad de la víctima, pero esta perece posterior al secuestro con motivo de las lesiones o la afectación que le causaron durante el periodo de cautiverio, la penalidad va hasta los 140 años de prisión. La penalidad en materia de secuestro no puede conmutarse por un pago, no puede reducirse ni porque se porten bien. ¿Pero se les vigila de manera especial? En el estado de Morelos, si hay, inclusive ahorita se ha habilitado el área de reinserción social, tiene un área especial para los secuestradores. ¿Qué le diría usted ya para terminar? Yo quisiera un mensaje para dos grupos, uno para los malos y dos para la sociedad. Bueno, el primero dirigido a quien comete estas conductas es que, bueno, a partir de que nosotros hemos estado ya integrándonos mucho más en las regiones, en el mismo estado como en los cuerpos de seguridad, tenemos una capacidad para reaccionar contra ellos. La prueba de ello es que tenemos 409 personas que han sido sentenciadas a prisión por haber cometido estos delitos. Si ellos insisten, nosotros vamos a continuar persiguiéndolos y deteniéndolos. El delito de secuestro para ellos representa en una vez que se detienen la pérdida totalmente de su vida fuera de una prisión. Nosotros estaremos puntualmente coordinándonos con todas las autoridades de todos los niveles para impedir que ellos sigan cometiendo estos delitos. Creo que la forma más importante de desalentar una actividad criminal es la capacidad del Estado de responder y hacerles frente. Esto es lo que hemos hecho. Justamente por eso pasamos de un promedio de 12.5 secuestros mensuales del año 2013 a un promedio de 2.6 a 2.75% desde el año 2015 Sostener este ritmo para combatir a la delincuencia implica un esfuerzo de un ejercicio también de honestidad de todos los servidores públicos que formamos parte de la UECS. Y a la ciudadanía decirle que el elemento fundamental para poder combatir el delito es el generar esta relación autoridad y ciudadanía para que cada uno cumpliendo con nuestros deberes podamos eficazmente combatirlo. Si una persona no denuncia el robo de su celular su celular después puede ser utilizado para cometer un secuestro si una persona no se autoprotege y se va a las 2, 3 de la mañana a un mirador de la autopista solo es proclive a que sea víctima no solamente de secuestro puede ser objeto de un robo es decir que si nosotros no tenemos la cultura de autoprotegernos y mantenernos informados sobre los aspectos de prevención que divulga el gobierno jamás vamos a estar enterados de cómo protegernos entonces tenemos que atender a informarnos a estar en una actitud proactiva no esperar a que el delincuente llegue y me toque ¿por qué? porque esa parte de la generación de delincuentes también obedece a circunstancias de tipo socioeconómico que en cada región del país pues está presente para terminar hay un sitio web donde los ciudadanos podamos obtener información qué hacer cómo hacer y demás para tenerlo ahora sí casi como un manual porque uno nunca sabe ¿no? o algún curso de capacitación algo bueno por parte de la cartilla de derechos de las personas en situación de víctimas de secuestro es como le habíamos comentado este digamos en internet se puede vamos bajar ahí está toda la información con independencia nosotros también bueno en la fiscalía en la WEX Morelos estamos abiertos para cualquier tipo vamos de asesoría o que nosotros les podamos brindar de hecho han llegado directores de diferentes escuelas primarias secundarias que han solicitado nuestro apoyo para que vayan digamos compañeros de nosotros para fomentar la prevención de este delito en menores de edad otra de las cosas es muy importante que nada más estamos hablando bueno en materia de secuestro que hacer un familiar ¿no? cuando tiene a un vamos a un secuestrado no nada más se queda hasta ahí en la función de la WEX sino se le da seguimiento a su proceso su culminación y todavía hasta para que la reintegración vamos por una reparación de un daño también que es difícil la página web es www no es la este se puede localizar en cualquier buscador de internet como cartilla como cartilla de derechos de las personas en situación de víctima de secuestro ahí viene toda la información completa si viene todo todo el manual y viene un poco más de información por supuesto lo que nosotros les pediríamos es la llamada al 911 y de inmediato nos van a comunicar para que no tengan que tener como muchos números en los que se puedan comunicar es una manera eficaz en la que podemos estar en contacto y no olvidar nosotros también contamos con atención psicológica podemos ver la cartilla podemos enseñar ahí está aquí tenemos la cartilla nosotros también otorgamos atención psicológica y también les proveemos de un abogado victimal para que él pueda estar pendiente de todo el proceso y acompañarlos si ellos requieren inclusive atención médica nosotros también en la red de gobierno podemos enlazar y a darles eficazmente también ese servicio para quienes son víctimas de este delito entonces tenemos servicios multidisciplinarios que permiten tener esta relación con la misma comisión estatal de víctimas para que tengan acceso a todos los derechos que se contienen en esta cartilla y en los que establece desde luego la ley general de víctimas que está también vigente en todo el país pues yo les agradezco muchísimo toda la información que nos han dado en esta ocasión y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros muchas gracias esperamos que sea de utilidad toda esta información que se así es esperamos que sea de utilidad muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima que sea de utilidad